Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a rescatar unas refractarias, sí, esas mismas que se utilizan para hacer comidas especiales en el horno y cuando venimos a ver está con grasa pegada, que está en un estado que la queremos botar. Y hoy vas a ver que es lo más sencillo de lavar, es lo más sencillo de quitarle la grasa. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural, me presento, mi nombre es Sol y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Así que anímate a acompañarme a lavar esta refractaria, que si tienes alguna en este mismo estado, vas a salir corriendo a rescatarla también. Ven, ven y acompáñame. Bueno, y este es el estado de la refractaria. Les cuento que aquí ni siquiera se cocinó, solamente que hicimos unas costillitas en el horno y para que no se ensuciara la parte de abajo del horno, coloqué la refractaria. Y miren, se puso peor que si hubiera cocinado en ella. Pero eso no es impedimento. La refractaria es mía, no tengo más solución, sino es que lavarla, porque tampoco la puedo botar. ¿Sí o no? Y tampoco va a venir nadie de la calle a decirme, Sol, ven, yo te la lavo, yo te la rescato. No. Y así pasa con todas las cosas de nuestras casas. Si nosotras no le ponemos amor, empeño para cuidarlas, nadie viene a cuidarlas. Entonces van a ver lo sencillo que es rescatar esta refractaria. Ya esta refractaria tiene sus diitas, la estaba guardando para mostrarles cómo lavarla y para que vean lo sencillo que es. Aquí voy a colocar esta tabla, miren, porque las refractarias, cuando tienen cambios de temperatura, no se pueden colocar en una parte fría. Lo mejor es colocarla en madera y así las vamos a conservar, o mejor dicho, a evitar un accidente de que se vayan a partir. Miren el estado de esta refractaria. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién no ve una refractaria así y sale corriendo? Creo que muchas. Pero no, que no pan del cúnico. Como dijo el chapulín, aquí le estoy echando bicarbonato de sodio, unas cucharaditas de sal de cocina, sal refinada, jabón líquido para platos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace la sal? La sal te ayuda a despegar toda esa grasa. Igualmente que el bicarbonato de sodio y el jabón líquido para platos. No podía faltar nuestro vinagre blanco. Recuerda que aquí tenemos la receta de cómo hacer vinagre blanco ahí en tu casa. Súper fácil y vas a economizar mucho dinero. Ya sabes, en la cajita de información y en el primer comentario. No te preocupes por este estado de efervescencia porque esto va a bajar. Así que vamos a esperar a que baje para echarle agua caliente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Vamos a llenarla de agua caliente y por eso coloqué la refractaria en la tabla de madera. Después que hagan esto, aquí con una esponja estoy mojando las partes de afuera, las agarraderas, y miren que no ha pasado ni cinco minutos y miren cómo ya está cambiando, mejor dicho, cambió el color del agua. Parece café, ¿sí o no? Voy a dejar que se enfríe para poderla lavar y van a ver lo sencillo que es. Ya se enfrió el agua, miren que estoy tocando la refractaria y van a ver lo suavecita que quedó esta grasa quemada, esta grasa pegada. Mira que con pasarle el dedo se despega la grasa. ¿Estás viendo lo sencillo que es? No es nada del otro mundo, pero eso sí nos facilita los oficios de la casa. ¿Cómo te quedó el ojo? Mira, pasé el dedo ahí y se despega facilito. Mira la grasa. Dan ganas de salir corriendo, pero no. Vamos a coger ese toro por los cachos. Y esta es una tarea que si tú ves el antes y el después sin ver el proceso, pensarías que la persona que lavó esta refractaria duraría tiempo dándole y dándole para limpiarla, para quitarle esa grasa pegada y quemada. Pues te digo que no. Yo la lavé en menos de cinco minutos. Eso sí, dejé esperar que se enfriara el agua. Y mira que rapidito, que sencillito. Ojo, todo este sucio que va saliendo de la refractaria, eso no se va por la cañería. No señor, eso lo vamos a recoger y eso va para la basura. Mira. Y para mis amigas que viven aquí en Colombia, les recomiendo esta esponja azulita, que la consiguen en una revista que se llama Fuller o en almacenes de marca Fuller. Les cuento que esta esponja azulita es lo máximo. Pero si no tienes la facilidad de conseguir esa esponja azulita, te recomiendo la verdecita con amarillo que también te puede servir. Pero si tienes la oportunidad de conseguirte esta esponja azul, te digo que esto es oro en esponja. Sí, porque limpia muy bien. Tú la escurres, no agarra malos olores, se seca rapidito. Y no se oxida, que es lo mejor. Aquí vamos a enjuagar la refractaria, pero todavía no hemos terminado. Vamos a sacar este sucio y esto va para la basura. Ya tú sabes que desde tu cocina, desde tu lavaplato, cuidas también los ríos y los mares. Aquí le estamos echando un poquito de jabón líquido para platos y ya esta es la última lavadita. Quiero decirles que yo esta tarea la hice en menos de 5 minutos. Eso sí, como les dije, dejando que se enfríe el agua que le eché a la refractaria. Ya está enjuagada y este es el último toquecito de amor que le vamos a dar a nuestra refractaria. Le echamos vinagre blanco. En esta ocasión estamos utilizando nuestro vinagre perfumado. Le pasamos un papel de cocina o un trapo limpio, seco, que no largue color y mucho menos pelusa. Y estás viendo qué sencillo es rescatar tus refractarias que a veces pensamos que no tienen solución. Con productos que tenemos en la casa. ¿Cómo te quedó el ojo, mi amiga? Mira, qué belleza. Y sin tanto trabajo, que es lo más chévere. Mira, dime tú si esto no da gusto. Chévere, ¿verdad? Espero que este video te haya sido de muchísima utilidad y que lo compartas con todas tus amigas y con todos tus amigos. Que no se nos olvide, vamos a seguir ayudando a esas mujeres que trabajan en los semáforos, vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros. Vamos a regalarles un paquete de toallas sanitarias, un juego de jabón, una crema dental. Porque esos artículos de aseo personal para nosotras, las mujeres, son muy importantes y muy necesarios. Hoy por ti, mañana por ti. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu boca y de tu corazón, todo eso se devuelve y multiplicado. Así que tenemos la tarea de regalar lo mejor de nosotros para que veas que tu vida va a estar llena de milagros y muchas bendiciones. Les mando un abrazo bien cariñoso, un abrazo de oso, un abrazo de algodón y un abrazo bien rompecostillas. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.